Agradezco muchísimo la gentil invitación del señor Secretario de Educación para participar en este evento que ya es emblemático, no solamente en México, sino inclusive ya en el ámbito internacional. Recreacademy se ha convertido en un verdadero punto de encuentro para el conocimiento de las novedades, de las innovaciones con respecto a la educación. Así que pues agradezco mucho la gentil invitación. Mucho me hubiese encantado estar hoy en mi tierra, en Jalisco. Desafortunadamente nos separan 14 mil kilómetros y no ha sido posible en esta ocasión acompañarles personalmente, pero gracias a la tecnología es una excelente oportunidad para poder participar incluso de manera remota. Si no tienen inconveniente me voy a permitir compartir mi pantalla para pues diríamos apoyar en mi reflexión. Lo que yo quisiera conversar el día de hoy con ustedes es este momento tan extraño que vivimos en la humanidad y por supuesto con las correspondientes implicaciones que esto tiene para la educación. Por eso le he llamado a esta una plática con el título entre la permanencia y la innovación, urgencias, desafíos y oportunidades para la educación de la pospandemia. Y bueno, para comenzar diríamos yo quisiera que viajemos un poquito en el tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque creo yo que la única manera de que podamos saber hacia dónde vamos, que podamos tener una mejor idea del horizonte del futuro, es primero saber dónde estamos el día de hoy aquí y también saber dónde estábamos el día de ayer. Diríamos, esto es lo único que nos permite determinar, por ejemplo, pensemos en algunos años, qué es lo que hicimos o dejamos de hacer en nuestras vidas, en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, qué hace que estemos hoy donde estamos, qué es lo que explica aquello que teníamos, qué hace que hoy estemos ubicados donde nos encontramos. Y por supuesto esto es lo que nos permite también determinar cuáles debieran ser las vías que debemos seguir precisamente para estar en un horizonte futuro. Yo, por ejemplo, lo puedo aplicar esto al trabajo en la escuela, lo puedo aplicar también, por supuesto, incluso a nuestras propias vidas. Por ejemplo, déjenme decirles que este era yo en 1976, todavía con pelo y este con algunos kilos de menos y por supuesto con muchos años de menos. Y bueno, ahora hoy desde Qatar estoy frente a ustedes y naturalmente que sería muy difícil poder determinar dónde estaré en el 2040, si es que estaré. Sin embargo, gracias a la tecnología, por ahí encontré un día una app, una aplicación que me permitió extrapolarme también y entonces ya más o menos adivinó cómo se supone que estaré más o menos, si es que estoy presente, que no lo creo, en el año 2040. Les cuento, por cierto, que alguna vez mi esposa viendo esta fotografía me decía pues que valdría la pena actualizarla porque se parece cada vez más cercana al Francisco Marmolejo del día de hoy. Bueno, esto por supuesto que también aplica para el caso de la educación y de nuestro trabajo en la educación. Entonces, en esta intervención me gustaría que juntos viajemos en el tiempo y que tratemos con esta perspectiva precisamente de determinar, diríamos, las urgencias y que después hablemos por supuesto de los desafíos y finalmente de las oportunidades. Bueno, es interesantísimo saber que hemos vivido en este periodo de casi dos años algo verdaderamente impensable e inesperado. ¿Se imaginarían ustedes algún día que tan rápidamente el sistema de educación del mundo se iba a colapsar literalmente en un periodo de o dos meses? Bueno, esto fue lo que sucedió. En un periodo de estrictamente dos meses, prácticamente todo el sistema de educación desde el kinder hasta la educación superior del mundo, diríamos, quedó paralizado. Nos obligó esto, por supuesto, a algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Diríamos que la pandemia ha sido un repentino y en el mayor de los casos un inesperado acontecimiento. Yo tuve el privilegio de que mi abuela viviera 108 años en tres siglos y entonces ella me platicaba que cuando era joven le tocó vivir el tema de la fiebre española y yo cuando escuchaba esas historias de terror jamás me imaginé que algún día a mí me tocaría vivir también una pandemia, no con el mismo grado de magnitud y de impacto en las vidas que tuvo la fiebre española, pero de alguna manera nos ha tocado vivir algo que jamás nos habíamos imaginado y que realmente no estábamos preparados para ello. Las instituciones educativas tuvieron que dedicarse a atender lo urgente y por supuesto a aplazar lo importante y obviamente las transiciones se dieron en algunos casos de manera muy rápida y en otros tardaron mucho en darse la transición de la presencialidad a la enseñanza remota. En el caso de Qatar, donde yo trabajo, aquí tuvimos el privilegio de poder pasar a una enseñanza remota en solamente dos días. Eso fue lo único que se necesitó, pero sabemos de una gran cantidad de estudiantes en el mundo que nunca pudieron hacer la transición, que nunca pudieron continuar sus estudios educativos por muchas razones, por problemas de conectividad, por problemas de acceso a recursos tecnológicos, en fin. Los profesores también han tenido una transición que jamás nos hubiéramos imaginado. Digamos, los profesores rápidamente se tuvieron que convertir en personajes multitarea, tanto atendiendo responsabilidades en el hogar como continuando la enseñanza, aprendiendo a utilizar aditamentos que antes se habían resistido a utilizar, aprendiendo inclusive a también, diríamos, adaptar las maneras de educar y de evaluar el aprendizaje. En fin, ha sido una experiencia verdaderamente inaudita, inesperada, con grandes ventajas y por supuesto que con significativas limitaciones. Y los estudiantes también y los maestros han estado, diríamos, en el sube y baja, diríamos, en el roller coaster, en la montaña rusa, con una serie de ciclos pandémicos que vale la pena mencionar. Primero pasaron los estudiantes y los maestros de la sorpresa, los estudiantes felices porque no tenían que ir a la escuela, a cierta normalidad. Luego pasamos de la incredulidad a, diríamos, la tangibilidad. O sea, ya cuando dijimos, ok, algo tenemos que hacer, algo tiene que hacerse tangiblemente para poder continuar. Luego pasamos de la cotidianeidad, de la nueva manera de educar y de aprender al aburrimiento. Nuestros estudiantes empezaron a desaparecer de las pantallas, ya no sabíamos si estábamos dando clases o no, simplemente veíamos estas pequeñas cajitas negras. Y por supuesto que después pasaron del hastío a la desesperación. Y más recientemente hemos visto que las siguientes etapas han sido de la desesperación, inclusive a la desesperanza, al decir, bueno, esta cosa nunca parece que va a volver a cierta normalidad. Luego del desaliento a nuevamente el entusiasmo, volvemos a la normalidad. Ya hay otra vez posibilidades de regresar a las clases. Y obviamente esto asociado con gran ansiedad para muchas personas, estudiantes, incluso para académicos, todavía hoy tenemos el problema de la ansiedad que representa tener que volver a enfrentarse a esta nueva realidad. Y finalmente, seguramente estaremos transitando de esta ansiedad a nuevamente cierta normalidad. Ahora, por supuesto que la pandemia nos ha permitido encontrar grandes desafíos. Vemos, por ejemplo, que el porcentaje de hogares que no tienen acceso al internet en México es bastante alto, que no tienen conectividad es bastante alto. Y esto, por supuesto, que ha representado en términos educativos el enfrentarse a un enorme desafío en términos de déficit de aprendizaje. Incluso si nos vamos a la medición de lo urbano contra lo rural, estas brechas se hacen todavía muchísimo más grandes. De tal suerte que la, diríamos, la educación en tiempos de pandemia ha demostrado la lamentable inequidad en el acceso a la misma desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas, tanto de los estudiantes como de las maestras y los maestros. Y por supuesto que esto nos ha representado ya de suyo un significativo déficit de aprendizaje que lamentablemente no se va a borrar. Lamentablemente ahí va a quedar acumulado. También hemos observado niveles de ansiedad o de síntomas de ansiedad bastante altos entre las personas. No nada más, diríamos, ustedes pueden observar en esta gráfica la diferencia en la ansiedad de las personas entre antes de la pandemia y después de la pandemia. Y vemos cómo México ha sido de los países que ha tenido los saltos más significativos. Y obviamente los estudiantes también han estado en esta situación. Vean ustedes el caso de estudiantes universitarios. Este estudio realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro muestra que sólo dos de cada diez estudiantes manifestó tener una opinión positiva con respecto a la enseñanza en la pandemia. Sólo dos de cada diez estudiantes. Y bueno, por supuesto que esto lo vivieron y lo han estado viviendo los maestros en las escuelas. Cuando les pregunta uno a los estudiantes qué hiciste durante la enseñanza en línea, pues obviamente que los estudiantes confiesan que no estaban precisamente enganchados, que no estaban precisamente conectados. Más bien estaban haciendo otras cosas. Y ustedes que son educadores, que son padres de familia, seguramente lo han visto inclusive con sus propios hijos en casa. Como dice coloquialmente o sarcásticamente, yo diría Kostlin, la cátedra es una excelente manera de enseñar, pero es una pésima manera de aprender. Y nosotros pensamos que trasladar la enseñanza en el salón de clases a la pantalla iba a ser tan sencillo como seguir dando clases. Obviamente nos hemos dado cuenta que no es así. Los maestros y las maestras también han tenido niveles de ansiedad bastante altos. Este estudio realizado por la Universidad de Yale habla de las tres emociones más frecuentes experimentadas por los maestros y ustedes pueden observar que estas emociones son sobre todo o han sido sobre todo negativas. Y bueno, hemos aprendido cosas rápidamente. Aprendimos que no estábamos preparados. Aprendimos que el entorno operativo de la educación es más frágil de lo que nos imaginamos. Aprendimos también que transitar a la no presencialidad no es la solución permanente. Aprendimos también que necesitamos, inclusive en el salón de clases, ejercitar un nuevo tipo de liderazgo tan diferente al del entorno convencional. Aprendimos que las deficiencias que había no desaparecieron. Ahí están. Inclusive se han magnificado. Y también aprendimos, y ahí es donde yo tengo esperanza, que es posible cuestionar toda la cantidad de presupuestos tradicionales que hemos tenido con respecto a qué es bueno y qué es malo en la educación. Así que antes de la pandemia ya teníamos problemas. Había significativos déficits acumulados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lamentablemente no desaparecieron ni van a desaparecer. Ahí están, inclusive, de manera más aguda. Ahora, hablemos rápidamente de los desafíos. Hay algunos desafíos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el desafío que seguimos teniendo hoy es cómo minimizamos el déficit de aprendizaje que se dio por haber transitado a la enseñanza no presencial. Nuestros estudiantes no aprendieron muchas cosas y hoy los tenemos ya frente a nosotros y tenemos que lidiar con ese desafío. ¿Cómo minimizamos la inequidad que había y que sigue habiendo debido a la brecha tecnológica? Esto es algo que la pandemia nos logró, diríamos, darnos cuenta de ello y por supuesto que ahí está, el problema no ha desaparecido. ¿Cómo hacemos que los estudiantes estén interesados? No nada más frente a la computadora, pero sino ahora frente a nosotros en el salón de clases. ¿Cómo evaluamos su aprendizaje? ¿Cómo tomamos en consideración las deficiencias de aprendizaje que se acumularon? ¿Cómo vemos la manera de tomar en consideración esto en la evaluación de los aprendizajes adquiridos? Y finalmente, pues por supuesto que el sistema educativo de todo el mundo y México no es la excepción, hoy tiene frente a sí un desafío significativo en términos de limitados recursos económicos y esto por supuesto nos guste o no tendrá también un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los profesores, los desafíos de la enseñanza en línea, pues fueron claramente visibles. ¿Cómo motivar a los estudiantes? ¿Cómo evaluar el aprendizaje? ¿Cómo entender las tecnologías de la información? ¿Cómo dedicar tiempo para preparar materiales que antes no los teníamos que preparar? Y por supuesto que son seres humanos que también han estado sujetos al aislamiento y que por supuesto que también son afectados por ello. Y obviamente que también hemos aprendido que hay maneras de mantener interesados a los estudiantes. Estoy seguro que si yo pudiera preguntarles ahora y obtener su respuesta, ustedes me comentarían de buena cantidad de cosas que aprendieron para mantener interesados a los estudiantes. Por ejemplo, una cosa que se ha aprendido es que el tiempo de exposición de clase debe reducirse. Estos espacios largos de aprendizaje, pues los estudiantes rápidamente se desconectan. Se habla de un tiempo de exposición de no más de 18 minutos. ¿Cómo hacemos aprendizajes que sean significativos, que tengan sentido para los estudiantes? ¿Cómo aplicamos las modalidades de aprendizaje digital que existen? El aprendizaje invertido, todas estas técnicas que hoy existen para facilitar el aprendizaje. ¿Cómo hacemos que los estudiantes estén respondiendo constantemente al estímulo que les estamos brindando con la información? ¿Cómo hacer que estén precisamente, que no se distraigan, que pongan atención? ¿Cómo usamos el método socrático? Hacer que la enseñanza ayude a construir más conocimiento en el, diríamos, en el propio estudiante, para que entonces ese conocimiento pueda llevar a la creación de nuevos desafíos de aprendizaje para ellos. Y también hemos aprendido que nosotros como docentes tenemos que reconocer que tenemos mucho por aprender. Tenemos que aplicar el aprendizaje a nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué pasa con las oportunidades? Hay algunas oportunidades, yo diría que bastantes. Yo creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de pensar más allá de lo convencional, de atrevernos a romper esquemas convencionales, de atrevernos a cuestionar estos esquemas convencionales. Alguien podría decir, ¿para qué nos preocupamos por ellos si de todas maneras las cosas van a suceder? Como decía Albert Einstein. Pero nuevamente, yo les decía, otra vez, volviendo al futuro, pensando en el futuro, pensemos dónde estábamos antes y dónde estaremos en los próximos años. Por ejemplo, ustedes piensen en 1996, hace 25 años. Hace 25 años apenas se estaba anunciando Nintendo 64. Entonces no había pandemia, había el mal de las vacas locas. Apenas se estaban lanzando los DVDs que ahora ya es una cosa en extinción. Apenas había también la primera misión de exploración hacia Marte. La supercomputadora de IBM le había ganado en el ajedrez a Gary Kasparov, que fue campeón de ajedrez. Hace 25 años se estaba lanzando el lenguaje de programación Java. Son algunas de las cosas que pasaron hace 25 años. Entonces piensen ustedes, si hoy vemos el presente hacia el futuro, ¿cuántas cosas tienen que pasar ahora para que nos podamos imaginar ese futuro mejor? Y en esto hay que pensar fuera de lo convencional. Miren, uno de mis hijos es geólogo y él algún día me hacía esta pregunta. Me decía, oye, papá, ¿cuánto tiempo crees que hemos estado los seres humanos en el planeta Tierra? Y yo decía, caray, pues bueno, son varios millones de años, miles de años. Me decía, bueno, si esto lo convertimos, diríamos, toda la historia del planeta, desde que el planeta Tierra es Tierra, en 24 horas, ¿a cuánto equivaldría la presencia del ser humano? Y me sorprendí, porque no hemos estado más que un segundo en esas 24 horas de historia del planeta Tierra, la especie humana como tal. Así que el tiempo es algo relativo. La ubicuidad es algo relativo. ¿Quién nos dijo que el norte está arriba y el sur está abajo? Todo depende desde dónde estemos viendo el norte y desde dónde estemos viendo el sur. Todo es relativo, incluso la distancia. Por ejemplo, yo les puedo decir que hoy me encuentro a 14,000 kilómetros de distancia de Guadalajara. Todo es relativo. ¿Por qué? Porque aquí está Qatar y también aquí está Guadalajara. Porque si lo vemos en una escala mayor, no se nos olvide que al final de cuentas, el ser humano no es más que un microbio en un grano de polvo del universo. Así que es tiempo de pensar más allá de lo convencional. Incluso el mismo concepto de tiempo en la pandemia de alguna manera se ha alterado. Ya no tiene el mismo significado que solía tener. Ahora bien, ¿a qué queremos regresar una vez que estamos en la pospandemia? A esa normalidad que ya existía antes, con todos los problemas y desafíos que ya teníamos antes. O me pregunto si existe la oportunidad para repensar un futuro diferente. Y yo creo que al analizar lo que ha pasado en la pandemia, podemos tener un balance mixto. Es la película del bueno, el malo y el feo. Han pasado cosas buenas, cosas malas y cosas terribles. La pandemia nos ha enseñado, por ejemplo, la resiliencia de las personas, la solidaridad entre los individuos, el tratar de hacer mejor las cosas. También, lamentablemente, la pandemia nos ha enseñado lo miserable de nuestras sociedades y de los seres humanos. Como dice Edgar Mohan, la pandemia nos ha enseñado o ha desenmascarado la ausencia de una auténtica conciencia planetaria. Tal vez ustedes recuerden cuando empezaba a surgir la vacuna que algún país trató de robarse a todo un laboratorio para llevárselo a otro país para que tuvieran la vacuna más pronto. En fin, también ha mostrado el lado nada amable, diría yo, de nuestras sociedades. Así que es importante pensar a qué normalidad queremos volver, si a la normalidad que ya era problema o a una nueva normalidad. Y por supuesto que hay dos perspectivas. Hay quien dice, bueno, simplemente hay que esperarnos para regresar a más de lo mismo. Y hay quienes decimos que no, que esta es la mejor y única oportunidad que tenemos para contar o para tener una reeducación, una educación que sea reinventada, que sea rediseñada. La buena noticia es que va a haber necesidad de educación. El escenario claramente indica que necesitamos más educación en el mundo. La no tan buena noticia es que sabemos poco sobre toda esta complejidad en la que vivimos y qué tanto esta va a tener un impacto en la educación y sobre todo en la transición que estamos teniendo de la pandemia a lo que se conoce como la sindemia, que es un fenómeno todavía mucho más complejo. Pensemos, por ejemplo, en el importante bono demográfico que tenemos. Tenemos un bono demográfico, pero déjenme decirles que es un bono que se está diluyendo rápidamente. Cada vez va a haber menos niños, menos jóvenes. Y obviamente esto implica que siendo todavía un país joven México, este gran activo que tenemos se puede convertir en un significativo pasivo si no logramos brindarle a esta generación una educación que sea diferente, una educación que sea más a tono precisamente con las necesidades del futuro. ¿Por qué? Pues porque no estoy seguro que lo que están aprendiendo los estudiantes está siendo lo que necesitamos para esos ciudadanos del futuro. Están aprendiendo algo pertinente. El aprendizaje está sucediendo por lo que les enseñamos en el salón de clases a pesar de lo que les enseñamos o incluso independientemente de lo que les enseñamos. Lamentablemente, en muchas ocasiones no sabemos. No tenemos el ejercicio de estar encontrando las causalidades de las intervenciones que estamos teniendo en la educación. Les menciono un ejemplo. Miren, este es un estudio que hicimos en India, China y Rusia. Y básicamente lo que hacíamos era medir cuánto ganan en habilidades matemáticas los estudiantes en el transcurso del tiempo, utilizando la misma prueba estandarizada. Y miren qué curioso. Ustedes pueden observar aquí que en un periodo de tres años, por ejemplo, los estudiantes de India se encontraban por debajo del promedio y tuvieron significativos avances. Los estudiantes de Rusia estaban ligeramente arriba del promedio y más o menos subieron tantito. Pero miren el caso de los estudiantes de China. Los estudiantes de China empezaron muy arriba, pero no solo no aprendieron más, sino que desaprendieron en el transcurso del tiempo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió en esa intervención curricular en las escuelas? Ese es justo lo que tenemos que desarrollar evidencia para lo mismo. Pero en fin, hoy parece que en el mundo en el que vivimos, así como que el futuro nos ha alcanzado. Da la impresión de que el futuro ya no es aquello que va a pasar, sino algo que está pasando en este momento. La inmediatez del mundo en el que vivimos hace que lo que hagamos o dejemos de hacer hoy tiene ramificaciones inmediatamente, porque vivimos en un mundo que es crecientemente interconectado, crecientemente intercomunicado, crecientemente interdependiente. Entonces la inmediatez de las cosas que hacemos ya no tiene nada más un impacto muy localizado, sino que tienen ramificaciones muy rápidas en el resto, digamos, del mundo, pero además en el resto de nuestras posteriores actividades. Es una nueva realidad que nos guste o no, tenemos que aprender a verla con lentes diferentes. Y esto me permite sugerirles que hoy tal parece que tenemos una especie de alineamiento de planetas. A mi juicio, este es un momento único, es una oportunidad única. Es momento de cuestionarnos qué están aprendiendo nuestros estudiantes, de qué manera hemos separado el conocimiento en las escuelas, que tal parece que no refleja precisamente la realidad del mundo en donde van a vivir y a trabajar, a operar y a ser ciudadanos nuestros estudiantes. Los aprendizajes de nuestros estudiantes, muchas veces en nuestra labor tradicional, nos centramos a que los estudiantes adquieran conocimiento, memoricen conocimiento, se aprendan de memoria las tablas sin entender para qué sirven. Tenemos que transitar de la adquisición del conocimiento a la asimilación del conocimiento, a la aplicación del conocimiento y lo más importante, a la adaptación del conocimiento. Si utilizamos, diríamos, la escala de Brum, es precisamente esta idea de pasar del conocimiento enfocado en solamente memorizar y recordar al concepto del conocimiento en términos de crear. El método socrático al que yo me refería. Así que a mí me parece que este es un momento interesantísimo porque hay un rol renovado para la educación. Hoy da la impresión de que tenemos que recordar que nuestra tarea educativa es formar ciudadanos, yo diría globales, que entiendan el mundo, que sean competitivos, que tengan las herramientas para ser competitivos, pero sobre todo que incluso siendo globales sean ciudadanos que están comprometidos con las realidades de su comunidad. Diríamos ciudadanos locales, con un entendimiento del mundo, pero con un sentido y sensibilidad hacia la comunidad en donde ellos se encuentran incertos. Por cierto, les menciono que en mi presentación de vez en cuando aparece mi correo electrónico. Con toda confianza tomen nota del correo y mándenme un correo si desean que les envíe una copia de esta presentación o inclusive si tienen alguna inquietud o comentario o pregunta que quisieran hacer relacionada con estos comentarios que estoy invirtiendo ahora. Así que me pregunto, ¿no será momento de repensar nuestros paradigmas en la educación? No será momento de pensar si el paradigma tradicional que hemos tenido vale la pena replantearlo. Por ejemplo, hemos pensado que el conocimiento somos los maestros, los depositarios del mismo y que nuestra función es transferírselo a los estudiantes. En tanto que valdría la pena pensar si más bien debiera ser algo que construyan en conjunto los profesores y los estudiantes. Si los estudiantes solamente están ahí para, como una esponja, absorber lo que les enseñamos o si los empoderamos para que sean ellos los que construyan activamente su propio conocimiento. Nuestro labor como maestros es medir el aprendizaje y, diríamos, acomodarlos en orden desde el que sacó el 10 hasta el que sacó el 0, ¿no? Desde el más inteligente hasta el menos dedicado. No será que el propósito debe ser más bien desarrollar las competencias y talentos de los estudiantes. Y por supuesto, otro supuesto convencional que hemos tenido es que cualquier persona puede dar clases. Y la realidad del mundo nos está enseñando que no, que la enseñanza es compleja y que requiere de considerable capacitación, entrenamiento y yo diría más que eso, requiere de una considerable vocación de servicio a los demás, de servicio a la comunidad. Así que tenemos que acercar las expectativas con los incentivos. Porque, curiosamente, en la escuela, da la impresión de que los mensajes son un poquito contradictorios. Por ejemplo, enfatizamos el trabajo individual cuando en el mundo del trabajo lo que se enfatiza es el trabajo en equipo. Por ejemplo, enfatizamos la necesidad de memorizar información fija cuando en el mercado de trabajo lo que impera son la iniciativa y liderazgo en organizaciones planas que asuman riesgos responsablemente. Asumimos que los estudiantes deben sentarse pasivamente en ambientes basados en textos y de exposiciones de los maestros, cuando realmente lo que tenemos que hacer es estimular ambos hemisferios cerebrales para que los estudiantes no nada más memoricen y racionalicen, sino también idealicen y creen. Tenemos la impresión de que lo que buscamos es, ¿cómo se llama?, adherirnos a segmentos de tiempo externos e inflexibles. La hora es, la clase es de tal hora a tal hora y después de eso, cinco minutos de descanso y lo que sigue. Cuando realmente los aprendizajes y las interacciones en el mundo del trabajo no se dan de la misma manera. En fin, son solamente algunos de los casos que tenemos que considerar. Tenemos que redefinir el papel de los docentes, digamos, de formadores de una pequeña parte del conocimiento a facilitadores del desarrollo integral de los estudiantes. De formadores pensando en qué vas a hacer el día de mañana como profesionista, a formadores pensando qué vas a hacer el día de mañana como ciudadano de nuestras comunidades. Así que yo, por ejemplo, cuando hablo con audiencias de la educación superior, insisto, que los egresados de las universidades, y esto por supuesto que la formación universitaria no empieza en la universidad, empieza desde el kinder, y tenemos que trabajar desde el kinder para que precisamente lleguemos a ello. Y entonces yo planteo que los egresados, que requiere el nuevo contexto, deben ser muy buenos, por supuesto, en su profesión. Deben tener las habilidades técnicas para las cuales se prepararon, pero eso no es suficiente. Deben tener capacidad de trabajar en equipo. Deben tener capacidad de adaptarse a entornos multiculturales diversos y flexibles. Deben también aprender a entender el mundo, pero también aprender a entender la comunidad en la que viven. Son profesionales, deben ser personas que dominen cuando menos un segundo idioma para que puedan pensar en un segundo idioma, deben ser capaces de utilizar las herramientas tecnológicas que ya son fundamentales, incluso como si fueran otro lenguaje. Pero más que todo, lo que tenemos que hacer en nuestros estudiantes es lograr que despierten la curiosidad por seguir aprendiendo el resto de su vida. La curiosidad de seguirse reinventando como personas, de seguirse reinventando como profesionales, de pensar que van a cambiar no de trabajo o de ciudad o de país en su vida profesional, sino inclusive de profesión. Así que, ¿quién nos dijo que las instituciones educativas no pueden cambiar? Por supuesto que esto requiere valentía, coraje. Esto requiere, por supuesto, capacidad de innovar. Y esto implica pensar y actuar más allá de lo convencional. Y, por supuesto, que los gobiernos tienen que actuar. Esto es algo que no es tarea nada más de unos, pero naturalmente los gobiernos tienen que actuar. Pero también los cambios del gobierno no son suficientes. Incluso a veces yo diría que ojalá y no quieran cambiar cosas. Las instituciones educativas también deben cambiar. Los educadores también debemos cambiar. Y, por supuesto, que yo no tengo fórmulas mágicas para compartir con ustedes. Yo, por supuesto, que les puedo decir las experiencias que tengo en Qatar o la gran ventaja que he tenido de observar entornos educativos en muchos países por la trayectoria de trabajo que la vida me ha puesto frente a mí. Pero les puedo decir, cierto, que aunque no tengo soluciones mágicas, sí creo que existe la inventiva y la capacidad de las personas y de ustedes como educadores con mucho de lo que han aprendido en este impresionante experimento social que ha representado la pandemia que nos permita precisamente hacer mejor el trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que sí no podemos hacer es el arte de la ambigüedad, que es continuar haciendo las cosas como siempre, aunque esperando diferentes resultados. Tampoco podemos no hacer nada. Simplemente esperar a que pase la tormenta y esperar a que las cosas vuelvan a cierta normalidad. Tampoco podemos simplemente ejercitar la capacidad de echarle la culpa a los otros. El síndrome de la gallina, como llego de hoy, en donde unos le echan la culpa a otros, las universidades dicen que qué mal preparados vienen los estudiantes de la preparatoria, la preparatoria dice que qué mal preparados vienen los estudiantes de la secundaria, y ahí seguimos en este rosario de culpas hacia los demás y no hacia la capacidad que tenemos nosotros individualmente para ser parte de la solución. Simplemente termino con dos citas. Una de Charles Darwin, quien dijo, no son las más fuertes los que sobreviven, ni siquiera los más inteligentes. Sobreviven, dijo Charles Darwin, los que se adaptan mejor a las cambiantes condiciones de su entorno. Y la última cita que a mí me gusta utilizar, porque me parece que es muy pertinente, es algo que Paul Valery hace 93 años dijo, y que tal parece que lo está diciendo en este momento. Cuando él señalaba lo que nos desconcierta de nuestros tiempos, es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y a mí me parece que en esta circunstancia en la que hoy vivimos, precisamente tal parece que esto es así, que el futuro ya no es lo que solía ser. Yo simplemente termino insistiendo que en este mundo tan complejo complejo en el que vivimos con tanta incertidumbre, pero al mismo tiempo con tanta esperanza de un mundo mejor, tenemos básicamente que entender que el futuro no lo vamos a adivinar en una bola de cristal. Que el futuro tampoco lo vamos a extrapolar utilizando algún sofisticado modelo matemático. El futuro se construye. El futuro es esto que empecemos a hacer el día de hoy para minimizar el riesgo de la incertidumbre y precisamente para construir ese ideal que queremos para nosotros, para nuestra familia y para nuestro país. Y estoy seguro que ustedes, como educadores, quieren un mejor país para ustedes y sobre todo para las siguientes generaciones. Estoy seguro que están haciendo un enorme esfuerzo en su trabajo cotidiano, heroico en muchas ocasiones, pero también estoy convencido que podemos hacer mucho más. Y de eso tengo la certeza que esfuerzos como este de Recrea Academy contribuyen precisamente a reflexionar. Ahora bien, ustedes podrán decir si al término de estos comentarios de mi parte existe alguna confusión, tal vez están más confundidos. Qué bueno, quiere decir que se logró el propósito. Y en este sentido, les agradezco muchísimo su paciencia y los felicito por el esfuerzo de seguir aprendiendo porque al final de cuentas esta es la mejor solución. Muchas gracias. 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 Gracias.